pero como no grabé digo que este es el elipse, que este de aquí es el eje X y que este de aquí es el eje Y y que la distancia de aquí hasta acá se llama A en el eje X y la distancia de aquí hacia el norte se llama B en el eje Y que este punto de coordenadas en XA y en Y es cero porque no está ni al norte ni al sur y que este punto de aquí en X tiene cero porque no está ni al este ni al oeste y en Y tiene B que es la distancia del origen al punto que este eje que está acá, de esta parte de aquí se llama el eje mayor que va desde aquí hasta acá y este otro de arriba se va a llamar el eje menor, desde aquí hasta acá, todo este pedazo bueno, el eje mayor en este caso está sobre el eje X, horizontal y el eje menor está sobre el eje Y pero la elipse podría ser, podría ser diferente la elipse podría ser de una forma como esta, digamos así sí señor, de acuerdo hay que ver cuál es el eje mayor y cuál es el eje menor eso es importante muy bien entonces acá iba a hablar del elipse este elipse que está aquí así más o menos si yo llamo esto A y llamo esto B este segmento AD se llama eje mayor, sí o no ok, y este segmento CD se llama eje menor esta medida de aquí hasta acá se llama A y esta medida de aquí hasta acá se llama B A es la medida del semieje menor y lo llaman semieje porque es la mitad semi y B es la medida del semieje ah, este era mayor ya el semieje mayor esta medida de semieje menor cuánto hay de aquí acá de 0 del origen AB A y cuánto hay de A a B 2A porque si esto mide A esto también mide A ¿no? es doble entonces en realidad la medida del eje mayor la medida del eje mayor resulta ser 2A y la medida del eje menor resulta ser 2B esta esta elipse el eje mayor está sobre cuál eje sobre el eje X o sobre el eje Y X y el menor sobre el eje Y cuando eso sucede la ecuación de la elipse es X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 HK es el centro es el centro pero cuánto vale HK cuáles son las coordenadas de este centro 0, 0 entonces aquí aparece así porque estoy apenas hablando de aquella elipse cuyo centro está en 0, 0 y no la que tiene el centro en números distintos a 0, 0 por supuesto elipse de este tipo este tipo con centro en HK en otra parte será X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 esa es la diferencia que correspondería a un elipse que estuviera algo así como esto aquí y los ejes en lugar de estar aquí estuviera como algo así el eje Y el eje X bueno mala suerte me quedó el eje X debía haber puesto a ver yo el eje X aquí el eje Y acá a ver yo veo como hago para mover esto ajá esto de aquí no va a ser el eje sino el eje natural de la figura pero que este eje mayor no esté sobre sobre el eje X porque los ejes de ella los ejes de ella realmente serían estos serían los ejes pero los ejes de coordenadas el eje Y está por aquí ¿no? a este sí sería y el eje de coordenadas podría estar en otra parte o sea que ya no está en 0,0 sino que estos fueran los ejes de coordenadas esta fuera la Y esta fuera la X y entonces si esto mide H y esto mide K esto es de coordenadas HK cuando el centro de la elipse no coincide con este punto aparecen estas ecuaciones se llama la elipse trasladada pero esta elipse cuando el divisor ha de paso ¿quién es mayor en medida A o B? el eje mayor el eje mayor es paralelo al eje X en este caso no siempre el eje mayor es paralelo al eje X digámoslo hablando en geometría hablando con cierta propiedad no siempre el eje mayor es paralelo al eje X por ejemplo voy a dibujar una que el eje mayor voy a dibujar primero el eje de coordenadas X y Y este es el origen de coordenadas pero la elipse la voy a poner por acá pero así voy a ponerla así voy a ponerla así voy a ponerla así así ah voy a ponerla todavía más para arriba así muy bien entonces ¿qué pasa? ¿dónde está el centro? el centro está por aquí entonces esto es H H que es esta medida y por acá K este es HK mientras que aquí el eje mayor es el eje horizontal o paralelo al eje horizontal la manera como yo hablo como matemático tiene que ser más o menos precisa cuando yo digo que el eje mayor es paralelo al eje X tú te imaginas este tipo de huevo no